De acuerdo con esta ficha emitida por la DEA, Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, está relacionado con diversos delitos federales en Estados Unidos. De ser extraditado a ese país, se enfrentaría cargos por conspiración para la importación de tráfico de fentanilo, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, así como conspiración para lavado de dinero. Acusaciones que se encuentran radicadas en la Corte Sur de Nueva York. En otra corte del Distrito de Colombia, también se le señala por los delitos de tráfico de metanfetamina y cocaína, así como por posesión de armas y por haber conspirado para agredir a manera de venganza a un colaborador de la justicia estadounidense. De acuerdo con la Agencia para el Control de Drogas, El Nini operaba en coordinación con otros liderazgos del cártel de Sinaloa, como Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán. Con base en información de inteligencia de autoridades mexicanas, El Nini era considerado un operador de alto nivel del cártel de Sinaloa. Dentro de esa organización delictiva, se encargaba de liderar el grupo de sicarios conocido como Los Ninis, que además de brindar seguridad a los hijos del Chapo, también enfrentaban a grupos rivales para extender su territorio. A El Nini también se le vincula con tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Era tal su nivel de operación que a Néstor Isidro N. se le considera el responsable de desatar la violencia en Culiacán, Sinaloa, durante el intento fallido por detener a Ovidio Guzmán López en octubre de 2019. Rafael Trejo Vázquez, Noticias N. más.